Pese a que Kylian Mbappé sigue perteneciendo a las filas del Paris Saint Germain, desde Francia aseguran que ya tiene un acuerdo con el Real Madrid de cara a 2024. Nueva información en torno al caso de Kylian Mbappé. Mientras el Paris Saint Germain insiste en renovarlo o venderlo este mismo verano, el francés ya tendría un acuerdo con el Real Madrid. Informa el periodista Santiauna, de Futmecatou, que el club blanco y el futbolista ya tendrían un preacuerdo que pueden hacer oficial desde el 1 de enero de 2024 cuando es libre de firmar por quien quiera. El PSG no quiere dejar salir a su estrella gratis la próxima temporada y por ello se ha planteado su venta. El objetivo, sacar entre 180 y 200 millones de euros por Mbappé este mismo verano. De momento, no ha habido ningún tipo de contacto entre Alkelaifi y Florentino Pérez, dirigentes de ambos clubes, para tratar la posible venta del delantero francés. El PSG informó la fuente citada, prefiere esperar a que el Real Madrid dé el primer paso, con el objetivo de mantener una posición de fuerza en la negociación. El conjunto blanco ya ha dicho que no va a realizar más incorporaciones este verano. Y no está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros, viniendo libre el año que viene. El Real Madrid y Mbappé habrían pactado esperar hasta enero del 2024, porque Mbappé cobraría la prima de fidelización de 80 millones de euros en octubre o noviembre y el Real Madrid no tendría que pagar ningún traspaso. Metiendo presión al PSG para venderle en verano a un precio más bajo o en el mercado de invierno de enero del 2024 que es cuando se le espera, la primera parte de la temporada del equipo confían en la plantilla que hay, más algún canterano. La plantilla está cerrada informan. Desde la cúpula del Bernabéu, no hay más fichajes este verano.